Cuenta con material para preparar la rendición de exámenes libres ante el Ministerio de Educación. Se trata de la plataforma de nivelación de estudios GRADUATE, iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Tenemos dos salidas incluso, una salida que es una salida laboral para aquellas personas que necesitan terminar su educación media y poder integrarse al mundo laboral y también está la salida con continuidad de estudio. Esto quiere decir que también se pueden nivelar y terminar sus estudios y dar continuidad en una etapa superior, ya sea técnico o también una carrera profesional. Contarles un poco que esta plataforma la pueden encontrar directamente en www.cense.cl pero al mismo tiempo la pueden buscar directamente en las plataformas www.graduate.cl y pueden inscribirse. En la región de Magallanes, más de 40.000 personas no han culminado su enseñanza media. Y es muy importante recordar, porque es un requisito también para poder participar en esta plataforma que es la inscripción para dar los exámenes. Tenemos también ahora los plazos, que son el plazo para inscripción al segundo periodo de continuidad de estudio que es entre el día 26 de julio al 17 de agosto. Eso se puede hacer en línea y también en las oficinas del Ministerio de Educación en la región Ignacio Carrera Pinto 1259 Punta Arena. Y también para fines laborales, el cuarto periodo, las fechas de inscripción van desde el 10 de agosto al 1 de septiembre y todas estas pruebas se dan también en distintas sedes de examinación durante el mes de octubre. Existen situaciones como la contratación de un puesto de trabajo, acogerse a jubilación o realizar trámites previsionales en donde se exige un certificado que acredite que la persona terminó el cuarto año medio. No tener cuarto medio es una tremenda dificultad que se vive a veces en mucho silencio, digamos, y eso impide efectivamente que las personas puedan mejorar su empleabilidad. Acceder a empleo, por un lado, y también acceder a empleos de calidad. No tener cuarto medio hoy día es una tremenda traba para los trabajadores y trabajadoras que por distintas razones en la vida no han podido terminar su formación de enseñanza media. Así que estamos de verdad muy contentos y contentas de poder entregar esta herramienta. El contenido de la plataforma Graduate cuenta con los siguientes sectores de aprendizaje, ciencias naturales, estudios sociales, lengua castellana y comunicación, educación matemática e idioma extranjero inglés.